Usted decía que Alcoa ha recibido millones de ayudas públicas, pues fíjese, en los últimos dos años 37 millones de ayudas en compensaciones de CO2 y más, como bien decía, de 800 millones de euros en los últimos diez años. Acabamos de requerir a la empresa por esas ayudas que ha recibido en los últimos diez años, ayudas, señoría, que estaban condicionadas al mantenimiento del empleo. Si Alcoa no cumple con este requisito, insisto, con el mantenimiento del empleo en la planta de Lugo, vamos, sin duda, a exigirle la devolución de las ayudas y los intereses de demora correspondientes. Como puede comprobar, estamos haciendo todo lo posible para mantener el empleo y las capacidades industriales en la planta de Alcoa de San Ciprián. Y, como bien señalaba, es el momento, señorías, de estar todos unidos, al lado de los trabajadores. El Gobierno ha manifestado su compromiso, hemos pasado de las palabras de algunos a los hechos de este Gobierno. Y lo que queremos y esperamos tener a todas las fuerzas políticas a nuestro lado es exigirle a la empresa que mantenga su compromiso con Amariña, con Galicia y con España. Muchas gracias. ¡Gracias!